Buenas tardes, buenas noches, depende del momento en el que estén viendo este video. Mi nombre es Andrea Zenón y junto con mi compañera Michelle vamos a presentar el tema de sistemas operativos en automóviles. Comencemos con una pequeña introducción. Quisiera empezar con la pregunta de qué es un sistema operativo, que vendría siendo lo más básico. Bueno, en términos generales podemos decir que un sistema operativo es el software principal o conjunto de programas que gestiona el hardware de una computadora y provee servicios a los programas de aplicación. Actúa como un intermediario entre el usuario y la máquina. Ok, ¿esto qué significa? Pues voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que nuestra computadora es como una ciudad, ¿ok? ¿Qué tenemos en una ciudad? Pues tenemos a las personas que viven en la ciudad y trabajan y todo, ¿no? Estas personas vendrían siendo como los programas que están dentro de nuestra computadora. Por otra parte, también tenemos edificios y calles, ¿no? Estos edificios y calles es como si fueran el hardware, o sea, el procesador, la memoria y el disco duro. Pero bueno, ¿qué pasa si en una ciudad no hay alguien que contenga las cosas, alguien que esté liderando? Pues hay un caos, ¿no? Bueno, pues para esto es en donde entra en juego los sistemas operativos. Es como, veamos al sistema operativo como este líder que nos va a gestionar la ciudad, ¿no? La computadora, en este caso. Entonces, bueno, los sistemas operativos tienen cinco funciones clave. La primera es la gestión de recursos, o sea, que coordina y asigna la memoria, el tiempo de procesador, el almacenamiento y otros recursos entre todos los programas que se están ejecutando. Después, también se encarga de la gestión de archivos, o sea, que organiza los archivos en el almacenamiento para que se puedan guardar y en el futuro, en cuanto nosotros lo necesitamos, podamos encontrarlos fácilmente. También se encarga de la gestión de tareas. Donde, pues se usa el mouse y clics y la pantalla, ¿no? Que todos conocemos, o por medio de una línea de comando que, pues simplemente es por medio del teclado. Finalmente, está la parte de la seguridad y el acceso. Protege la información y los recursos del sistema contra software malicioso y controla quién puede usar qué en la computadora. Ok, pero ahora, ¿esto qué tiene que ver con los automóviles y, pues, el tema en el que estamos, ¿no? Bueno, pensemos en un automóvil moderno. Tiene muchas funciones, ¿no? Pues está desde el sistema de frenado antibloqueo hasta el control de tracción, el sistema de navegación, la gestión del motor y, bueno, muchas otras funcionalidades que, pues, no voy a mencionar. Pero, bueno, todos estos sistemas necesitan ser controlados y coordinados para que el automóvil funcione correctamente y de manera segura. En la industria automotriz, los sistemas operativos desempeñan un papel, pues, muy importante, ya que actúan como el cerebro, podríamos decir, detrás de la integración de múltiples funciones y servicios en el vehículo. Son los responsables de la gestión eficiente de los recursos del automóvil, la ejecución de aplicaciones, la conectividad con otros dispositivos y la, pues, la provisión de la interfaz gráfica, ¿no? Además, con el avance hacia vehículos más autónomos y conectados, estos sistemas operativos, pues, han vuelto fundamentales, ya que garantizan la seguridad, el rendimiento y la fiabilidad de los vehículos. Pues, continuamos hablando un poco sobre la historia y la evolución de estos sistemas. Y, bueno, el concepto de sistemas operativos en vehículos no es nuevo. Inicialmente, los sistemas electrónicos en automóviles se limitaban a tareas específicas y aisladas, como el control del motor o los sistemas de frenos. Pero, la integración de la tecnología digital en la industria automotriz, pues, ha estado experimentando mucho crecimiento exponencial desde finales del siglo XX, más o menos. Así es como ha ido evolucionando, empezando siendo, pues, solo simples sistemas sencillos, a, ya ahorita, plataformas más complejas que integran el entretenimiento, la navegación, la telemática y hasta la asistencia al conductor en algunos automóviles. Comencemos por los inicios, que estamos aquí del lado izquierdo. Pues, las primeras implementaciones fueron los sistemas electrónicos que permitían controlar sistemas específicos, como la inyección del combustible, por ejemplo. Después, pues, ya los coches comenzaron a implementar sistemas operativos que permitían gestionar funciones de entretenimiento, navegación, seguridad, etcétera, ¿no? Todo esto para aumentar la experiencia del conductor. Posteriormente, pues, surgieron sistemas como el Android Auto y Apple CarPlay, que, pues, son plataformas que nos permiten la integración de dispositivos móviles con el sistema de infoentretenimiento del automóvil. Y, finalmente, ya como cuarto paso, digamos, está que todo sistema informático, pues, evidentemente tiene vulnerabilidades, ¿no? Por lo que, últimamente, se ha buscado poner mucha atención en esta parte para, pues, garantizar la privacidad de los datos del conductor y evitar estos ciberataques. Continuemos hablando un poco sobre los sistemas embebidos. Ok, bueno, los sistemas embebidos están diseñados para realizar sus tareas de manera muy eficiente, tanto en términos de velocidad como de consumo de energía. Pensemos en ellos como, pues, como trabajadores que no se cansan y que se enfocan en realizar una sola tarea determinada. Entonces, bueno, pues, no necesitan tener la capacidad de procesamiento o la memoria de una computadora típica, por lo que esto los hace ideales para ser insertados en dispositivos pequeños o aquellos que requieren una operación continua durante largos periodos. Bueno, aquí yo puse cuatro puntos importantes de los sistemas embebidos. La primera es la especialización, que aquí está. Eso quiere decir que, como ya les mencioné ahorita, pues, realiza una tarea específica. Después está la parte de la eficiencia, que optimiza el uso de recursos, incluyendo la energía, la memoria y el procesamiento. Después está la confiabilidad, que, pues, están diseñados para ser altamente confiables. Y, finalmente, está la característica del tiempo real, que, bueno, significa que deben completar sus tareas en tiempos específicos y predecibles. Muy bien, ahora pasemos a hablar un poco sobre cuál es la diferencia entre los sistemas operativos y los sistemas embebidos. Pues, bueno, las diferencias principales son tres específicamente. La primera, pues, es el propósito y la funcionalidad. El sistema operativo es más general y sirve como una plataforma para ejecutar una amplia gama de aplicaciones. Por otro lado, el sistema embebido, pues, es especialista. Está diseñado para ejecutar, pues, una tarea determinada. Después está la parte de la flexibilidad y las actualizaciones. Los sistemas operativos permiten la instalación y actualización de software por parte del usuario. Pero los sistemas embebidos, pues, suelen ser estáticos. El software casi no se actualiza, bueno, muy rara vez se actualiza. Finalmente, está la parte de la interfaz de usuario que, pues, ya hemos venido platicando, ¿no? Los sistemas operativos ofrecen interfaces complejas diseñadas para esta interacción humana. Y los sistemas embebidos, pues, no, funcionan de manera autónoma con interfaces, pues, más sencillas y limitadas. Ok, aquí les muestro algunos ejemplos de sistemas embebidos en los automóviles como para, pues, juntar esta parte de los sistemas embebidos con el tema principal de la exposición. Bien, como primer ejemplo tenemos, pues, la gestión del motor, ¿no? Los módulos de control del motor optimizan el rendimiento del motor y ajustan la energía de combustible, el tiempo de encendido y otras variables en tiempo real para maximizar la eficiencia del combustible, reducir las emisiones y mejorar la respuesta del motor. Después está el sistema de frenado antibloqueo, que es el número dos, este, que, bueno, utiliza sensores para monitorear la velocidad de las ruedas y ajusta la presión de frenado. Esto, pues, es para evitar accidentes, ¿no? Después está el sistema de infoentretenimiento, que es la parte que nos proporciona la navegación, la comunicación y el entretenimiento, como esta parte más tecnológica, digamos. Después tenemos el control del confort, que prácticamente se encarga de ajustar la climatización del coche, la iluminación en el interior y, pues, la posición de los asientos. Después está el sistema de asistencia, que no todos los vehículos lo tienen, pero los que lo tienen, pues, sí te ayudan incluso hasta estacionarte, ¿no? Tiene cámaras y sensores como para evitar accidentes y, pues, ya son como más hablando de la parte de la experiencia del conductor. Y, finalmente, tenemos el monitoreo de los neumáticos, que, pues, prácticamente se responsabilizan de alertar al conductor en caso de que las llantas estén bajas de presión y evitar accidentes. Ok. Después tenemos la parte de sistemas propietarios versus código abierto. Pues, para empezar, los sistemas operativos en automóviles, pues, se pueden dividir en diferentes categorías, pero en este tema solamente vamos a ver estas dos categorías, que son los sistemas propietarios y el código abierto. Pues, la diferencia es muy, muy obvia. Los sistemas propietarios, pues, son desarrollados y controlados por una empresa específica y suelen ser exclusivos, o sea que el público no puede acceder a ellos. Por otra parte, están los de código abierto, que su código fuente sí está disponible al público y, pues, éste puede revisarlo, modificarlo, distribuirlo, lo que sea, ¿no? Esto, obviamente, fomenta una comunidad de desarrollo colaborativa, lo cual, pues, puede tener sus beneficios, pero también tiene sus desventajas. Muy bien, pues, ahora voy a mencionarles algunos ejemplos de sistemas operativos presentes en el mercado. Ok. Primero tenemos al Android Auto. Es una aplicación móvil que fue desarrollada por Google y se utiliza como interfaz de usuario que permite al conductor acceder a funciones de smartphone. Como la música, la navegación y la comunicación de manera segura mientras, pues, se va conduciendo. Después tenemos el Apple CarPlay, que es, pues, muy similar al pasado, solamente que ahora desarrollado por la empresa Apple y, pues, tiene funcionalidades de iOS, ¿no? Para los que les gusta este sistema operativo. También tiene la parte del entretenimiento, los mapas, la música, las aplicaciones y, además, tiene el acceso al asistente virtual de Siri y comandos de voz, lo que ofrece una experiencia de usuario cohesiva para usuarios de iPhone. Después tenemos QNX, que fue desarrollado por BlackBerry y es un sistema operativo que se utiliza por su estabilidad, eficiencia y características de seguridad en tiempo real. Después tenemos a Linux Automotive, que, bueno, existen varias distribuciones de Linux diseñadas específicamente para la industria automotriz, como lo es Automotive Grade Linux y estos sistemas operativos son de código abierto, que es lo que veníamos platicando hace rato, ¿no? Por lo que ofrecen una plataforma flexible y personalizable para el desarrollo de aplicaciones de entretenimiento en el vehículo, navegación y, pues, muchas otras funcionalidades. Finalmente tenemos el Tesla OS, que, como su nombre lo dice, fue desarrollado por Tesla para gestionar todas las funciones de sus automóviles eléctricos, desde la asistencia al conductor hasta funcionalidades para mejorar el rendimiento del vehículo. La integración profunda con el hardware del vehículo permite una experiencia de usuario única y altamente integrada en esta, pues, en esta plataforma. Ahora bien, pues, la elección entre estos sistemas operativos depende de varios factores. Uno de ellos, pues, es la compatibilidad con el hardware del vehículo y la otra, pues, son las necesidades de cada usuario. Aunque también es cuestión de gustos, ¿no? Hay quienes les gusta Android o Apple o, bueno, no sé, Linux, ¿no? Lo que sea. Pero, pues, es básicamente eso. Va a continuar con la exposición mi compañera Michelle. El vehículo de uso común, pues, estos circuitos de control se manifiestan, digamos, en indicadores, ¿no? Pueden ser de presión de aceite, del control de carga, del nivel de combustible que hay, este, del control de las luces o también de otros circuitos de accesorios auxiliares como los limpia-parabrisas, la bomba eléctrica de combustible o el electroventilador. Y todo esto busca poner como en alerta al conductor sobre alguna anomalía que interrumpa el buen funcionamiento del vehículo. Sin embargo, todos estos componentes que les acabo de decir, es decir, estos circuitos de control junto con el motor térmico han dejado de ser la referencia de lo que se busca cuando, pues, estamos en busca de un auto, ¿no? Entonces, lo que ha tomado relevancia hoy en día es el software y, pues, asume, digamos, esta importancia ya que lo que se busca es un entorno que permita gestionar estos circuitos de control con las diferentes funciones del vehículo. Y es aquí donde el sistema operativo tiene la función de gestionar una amplia variedad de funciones que van desde el entretenimiento hasta los dispositivos dentro del vehículo como la seguridad y la conectividad. Entonces, para lograr esto se debe de correr sobre un solo lenguaje y, pues, con una única unidad de procesamiento. Y, pues, esa está pensada, diseñada y programada para conjugar la eficiencia de los motores, la gestión de la batería, pero también la información de algunas otras funcionalidades como las cámaras, por ejemplo, si se trata de un sistema inalámbrico o también sistemas de entretenimiento, como se los había comentado. Es por eso que los sistemas operativos que se implementan deben ser compatibles con una variedad de hardware que puede incluir unidades de procesamiento central como CPU, unidades de procesamiento gráfico, GPU, módulos de memoria, memoria RAM, unidades de almacenamiento, sensores, sistemas de comunicación interna y externa. La arquitectura debe estar diseñada para garantizar la integridad y confidencialidad de los datos del vehículo y de sus usuarios. La arquitectura también, pues, debe ser capaz como de gestionar eficientemente todos estos componentes de manera que aseguren un rendimiento óptimo y una integración sin problemas. Entonces, es aquí donde entra la interfaz de usuario, la user interface, ¿no?, que es crucial para proporcionar una experiencia de conexión intuitiva y segura, en donde los sistemas operativos deben incluir estos componentes para que puedan, digamos, tener interacción humana a través de pantallas táctiles y, pues, con controles de voz y gestos. Entonces, algunas otras características que abarca la arquitectura es la integración de sistemas y las actualizaciones de mantenimiento. Para la gestión de aplicaciones y servicios existen las plataformas de gestión y, pues, los sistemas operativos que se implementan en los autos suelen incluir plataformas de gestión de aplicaciones y servicios que permiten a usuarios acceder a una variedad de funciones como navegación, comunicación y asistencia. Y esas plataformas pueden ser propias del sistema operativo o pueden, como, integrarse con servicios de terceros, ¿no?, a través de algo que se llama Application Programming Interface, o llamadas APIs, o la Software Development Kit, las llamadas SDK. Entonces, las funcionalidades de navegación permiten al conductor cómo encontrar las rutas más óptimas, ¿no?, recibir indicaciones de tiempo real y acceder a la información sobre ubicaciones o puntos específicos de interés. En el aspecto de asistencia al conductor, podemos incluir funcionalidades de sistemas operativos que permiten al usuario tener acceso a la información propia del vehículo, como dónde está ubicado, el estado del motor, el consumo de combustible o de la batería, ¿no?, si es eléctrico. También la seguridad es muy importante a la hora de conducir, por lo que los sistemas operativos deben de incorporar funcionalidades de control de estabilidad, control de crucero, detección de puntos ciegos y la asistencia en el estacionamiento, ¿no? Pero otro aspecto importante de la seguridad es proporcionar, justamente, ¿no?, o sea, va a sonar un poco redundante, pero, pues, es proporcionar estas medidas de seguridad sólidas y de fiabilidad, que incluya como protección contra intrusiones y ataques cibernéticos, como lo comentaba Andy hace unos instantes, y, pues, la capacidad de recuperación en caso de estos ataques, ¿no?, o de algún fallo que existe en el sistema. Entonces, pues, los sistemas operativos en los vehículos modernos son cada vez más complejos, pues, estos gestionan, como ya vimos, una amplia gama de funciones, pero esa misma complejidad puede, como, introducir vulnerabilidades que podrían ser explotadas por personas o grupos malintencionados, este, que puede ir desde la inyección de código malicioso en el kernel, por ejemplo, o hasta el acceso físico no autorizado. Y, pues, ¿qué medidas se pueden tomar para evitar estos fallos? Pues, si hablamos de seguridad, digamos, a niveles de, no sé, vulnerabilidades que podrían ser explotadas, etc., pues, se puede hacer uso de firewalls y filtros de tráfico que controlen justamente ese tráfico de red y bloqueen las conexiones no autorizadas, además de que, pues, protegen la confidencialidad de los datos transmitidos entre el vehículo y otros dispositivos. Los sistemas operativos implementados en esta arquitectura deben tener la capacidad de realizar las actualizaciones de software de forma remota, ¿no?, para que no existan, digamos, estas vulnerabilidades en las que podría ocurrir un ciberataque. Entonces, a través de esas actualizaciones se garantiza, ¿no?, que la seguridad, el rendimiento y la funcionalidad del auto, pues, sea continua, ¿no? Entonces, pues, la arquitectura del sistema debe incluir mecanismos para la distribución de actualizaciones de forma segura y eficiente, así como para la gestión de versiones. Siguiente. Pero, bueno, ¿cómo está la integración de estas tecnologías en un auto? La integración en la ingeniería de sistemas o de computación, junto con la ingeniería automotriz, ha permitido la integración de tecnologías en un vehículo, de manera que ambas, o sea, en conjunto, gestionan de forma eficiente los componentes para funcionar de manera adecuada. Es por esto que el sistema operativo actúa como el núcleo, o como el cerebro, ¿no?, por decirlo de alguna manera, del sistema de gestión del auto, ya que proporciona una plataforma sobre la cual se ejecutan y coordinan todas las funciones del vehículo, hablando de manera mecánica. Sin embargo, el sistema de gestión en un automóvil se refiere a la integración de diferentes sistemas y componentes electrónicos para controlar y supervisar diversas funciones del vehículo. Y esos sistemas de gestión son esenciales para garantizar el funcionamiento adecuado. Con todas las características que ya revisamos hace un rato, el sistema de gestión va a garantizar justamente que se cumplan estas características. Entonces, hablando de un caso real, tenemos a Tesla. Tesla es una empresa estadounidense conocida principalmente por su producción de vehículos eléctricos, aunque también está involucrada en la fabricación de sistemas de almacenamiento de energía y soluciones de energía renovable. Debido a su enfoque innovador en la integración de tecnología, su capacidad para proporcionar actualizaciones de software de forma remota, también su enfoque centrado en el usuario y su trabajo en el desarrollo de capacidades de conducción autónoma, es que podemos decir que existen casos exitosos de implementaciones de sistemas operativos en automóviles. Y, bueno, ¿cómo integra, digamos, toda esta tecnología en un auto? Pues Tesla lo que hace es que el sistema operativo en el que está basado es Linux. Entonces, bueno, específicamente en el kernel, ¿no? En el kernel de Linux para sus vehículos eléctricos y su ecosistema de energía. Y, pues, proporciona una base sólida y flexible para ejecutar aplicaciones y gestionar los diversos sistemas electrónicos dentro del vehículo. También, como lo comentaba esta Andrea, pues, el uso de código libre, así está visto aquí en Tesla, a través de las herramientas GNU y proyectos de código abierto que ha implementado. Incluye utilidades de desarrollo, compiladores, bibliotecas, y otros recursos disponibles, ¿no?, en el ecosistema de código abierto. Y, pues, así garantiza como la colaboración e innovación, ¿no?, de esta metodología de código abierto. También utiliza una herramienta popular en el desarrollo de sistemas embebidos que permite la creación de sistemas de archivos raíz personalizados para dispositivos embebidos que se llama Wheelroot. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero a través de esto construye estos sistemas de software personalizados y los optimiza, ¿no?, para sus vehículos eléctricos, aunque también los está, digamos, implementando en sus productos de energía. Bueno, también lo que ha realizado Tesla es que a través de sus ecosistemas de software integrado y su enfoque en la innovación tecnológica ha demostrado como un fuerte enfoque, ¿no?, en que sus autos sean innovaciones justamente de software. Entonces, este, ha buscado mantener este equilibrio entre hardware y software y su compromiso con el desarrollo de software de vanguardia ha llevado, pues, a la introducción de características avanzadas en sus vehículos que a lo mejor hace 20 años no se veían futuras, por así decirlo. Entonces, esas capacidades de conducción autónoma, actualizaciones de software remotas, la integración de asistentes virtuales, etc., han sido posibles, ¿no?, gracias a esto. Y, pues, en tendencias futuras e innovaciones que encontramos en los autos es, por ejemplo, en la inteligencia artificial, ¿no?, los sistemas operativos en automóviles están adoptando cada vez más capacidades de inteligencia artificial para mejorar la experiencia del usuario y la seguridad. Además de que, bueno, pues, ya lo comentaba hace ratito, Tesla ha estado implementando estos asistentes virtuales, entonces, el uso de la inteligencia artificial ha permitido, pues, comprender y responder a comandos de voz de manera más natural. También se está utilizando en sistemas de detección de objetos y peatones para mejorar seguridad activa del vehículo. La interacción con el usuario también es muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo está esta tendencia, no? Digamos que los sistemas operativos sí o sí, o sea, van a seguir evolucionando, ¿no? Cada vez vamos a necesitar una interacción humana más intuitiva y personalizada como usuarios. Entonces, están integrando interfaces de usuario avanzadas como pantallas táctil más grandes, sistemas de realidad aumentada. Y todo eso con el fin de ofrecer una experiencia de usuario, digamos, más inmersiva. Entonces, como ya lo comentaba, la interacción por voz también está mejorando. Y no solo se está buscando, digamos, la experiencia, ¿no? También lo que está implementado actualmente es la automatización, en la que, pues, digamos que funciones como conducción, estacionamiento automático, conducción en carretera, cambio de carril, pues, es lo que se está desarrollando, ¿no? Para que, pues, dependan ya directamente del sistema operativo a través de estos datos sancionales y, pues, permitan como tomar las decisiones en tiempo real. Y también podemos hablar de los sistemas ecológicos, por ejemplo, en el que, pues, se está contribuyendo a la ecología mediante el monitoreo y optimización del consumo de energía, ¿no? De los recursos del automóvil. Y, pues, a través también de la inteligencia artificial y en conjunto con estos aspectos ecológicos, se está implementando algoritmos, ¿no? De gestión de energía más avanzada para maximizar la eficiencia del vehículo y minimizar las emisiones contaminantes. Y, pues, respecto a la conectividad, pues, podemos decir que, pues, se está permitiendo una mayor conectividad, ¿no? Con otros dispositivos y servicios. Ya lo vimos hace ratito con Andrea que con aplicaciones podemos incluso gestionar desde fuera nuestro automóvil a través de la interfaz gráfica. Pero, pues, también se está implementando esta conectividad con servicios, ¿no? Con servicios que tengan que ver, digamos, con la compañía en la que se adquirió el automóvil para, no sé, soporte remoto o cosas así. Y, pues, también tiene que ver con la integración de tecnologías de comunicación avanzadas, ¿no? Como 5G y Wi-Fi. Todo esto para, obviamente, permitir actualizaciones de software de forma remota, así también como servicios de navegación en tiempo real y, obviamente, de entretenimiento. También multimedia en el automóvil a través de pantallas táctiles más grandes. Y, pues, otro aspecto importante es la autonomía, ¿no? ¿Cómo se ve esta tendencia? Pues, futuramente los sistemas operativos van a seguir jugando, ¿no? Un papel crucial en el desarrollo de vehículos. Y todo esto para que logren ser completamente autónomos. Entonces, a través de la implementación de algoritmos y sistemas de procesamiento de datos más avanzadas, permitirán una mayor autonomía y seguridad en la conducción sin intervención humana. Bueno, pues, en conclusión, nosotros decimos que la integración de sistemas operativos en un automóvil ha revolucionado por completo a la humanidad. Sin embargo, también ha evolucionado gracias a las ingenierías que se ven involucradas para la creación de un automóvil, ¿no? Como lo es, este, los automóviles modernos que encontramos hoy en día. Y, pues, esas ingenierías principales que se ven involucradas son la automotriz y la de sistemas, obviamente, ¿no? A través de la implementación de interfaces intuitivas y amigables, nos permiten acceder a funcionalidades ya no solamente de conectividad, navegación o entretenimiento, sino también de gestionar nuestros propios recursos, o sea, los de nuestro automóvil, para, digamos, una mejor experiencia de usuario, ¿no?, respecto a lo que nosotros estamos buscando. Entonces, podemos decir que a través de todas estas características y de todos estos ecosistemas ecosistemas de software que han estado evolucionando en conjunto con el automóvil, nos permiten una mejor experiencia de usuario, ya no solamente a nivel mecánico, sino también a nivel de software. Y, pues, nada, muchas gracias. Otra cosa que les quería comentar antes de finalizar es que en GitHub, justamente, siguiendo esa metodología de código abierto y accesible, podemos encontrar un repositorio de la empresa de Tesla que se llama Tesla Motors, por si lo quieren y tienen oportunidad de buscar, en donde tiene código fuente, ¿no?, que se ejecuta en algunos vehículos Tesla, también incluye documentación y algunas herramientas que pueden ser de utilidad. Entonces, bueno, pues, nada, por nuestra parte sería todo y muchas gracias por su atención. Gracias.